La discusión se da en torno a si poner o no una visa para inmigrantes haitianos. Y yo entiendo que eso es como la primera medida que podría ser como la más popular, o la que parece que podría regular el flujo migratorio de las personas haitianas. Pero yo creo que ocurriría justo lo contrario. Es decir, en vez de disminuir la cantidad de personas que podrían ser tradidas por estos traficantes, podría aumentar. La mayor parte de los haitianos hoy día llega a Chile a través del aeropuerto. Por tanto, es un flujo migratorio regular. Ellos tienen que obviamente pasar por policía de investigaciones, tienen que pasar por aduana, y luego entonces llegan a distintas partes del país. A mí me toca representar una comuna donde hay una comunidad muy importante de haitianos, que es San Bernardo. Y el problema que tienen ellos muchas veces es que vienen con poca información sobre el tipo de trabajo que están teniendo, el tipo de vivienda, los lugares a los cuales pueden llegar. Entonces, yo lo que le pediría a la Cancillería, en vez de estar buscando una medida que suena bien, pero que actúa mal, es que tengamos, por ejemplo, en el consulado en Haití, mayor información para las personas que quieren viajar a Chile. O que tengamos una página web en Creol, que muestre toda la realidad de las personas de la comunidad haitiana, para que realmente sepamos, que ellos sepan cuál es la verdad de la vilanesa, como se dice, y no solamente lo que algunos pueden querer decir. Lo clave para el país es tratar el tema migratorio mucho más en serio, que es una cuestión multisectorial, multidimensional, desde un enfoque de derechos, y para eso necesitamos un proyecto de ley. El gobierno ha amenazado con que lo va a mandar hace tres años, pero todavía no lo hace. Entonces, yo creo que ya es tiempo que lo haga, o al menos que recupere el que está presentado en el Congreso hace cuatro años. Entonces, lo que nosotros queremos es cambiar nuestra legislación, que no obedece a lo que necesitamos hoy día en el país, y trae consigo una serie de problemas, como por ejemplo, la trata de personas, la migración irregular, etc. Entonces, para corregirlo, necesitamos una nueva ley que sea en serio. Gracias por ver el video.